Bueno, ni en play, se tragó la vela. Ya déjalo, pasa mi compadre. Ya sé eso, amigo. Carlos. Lo previsto, bueno, el mundial, Carlos, él como se tragó a Cervantes y al Quijote y al Sancho, pasa al mundial, el mundial, ni en play, playstation, allá no me lo dicen play, ni en play. No, aparte dice, no, dice, dice la play. Aquí es el play, allá es la play. Ah, fijo, ni en la play, ni en la play. Mamón, no, 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 no. El mexicano más mamón que conoce. Mamelo, mamelo, mamelo. Es más, habla más españolado que Rocío Dulca. Que paz descanse. Que paz descanse. Y era taco de un gran regio montano, sí, cómo no. ¿Por qué sigue, señor productor?